Se realizó el segundo selectivo provincial de karate infantil, con la participación de 200 deportistas de los distintos clubes de Pichincha. Los combates se realizaron en el Coliseo Rubiñawi en las modalidades de cata y cúmite. El nivel, como ya es el segundo campeonato, ya está más avanzado. Asimismo, los niños tienen el afán de engrosar las filas de Pichincha. Ha mejorado bastante el nivel, y este es el semillero para que en el futuro se sigan conformando las otras categorías de la provincia. Los karatecas que se destacaron con medallas de oro fueron Cristina Carvajal, Marco Narváez, Gabriela Carlos Sama, Mateo Morillo, entre los mejores. Esto sirvió para definir quienes formarán la selección oro y grana que representará la provincia en el campeonato nacional de karate do infantil, previsto para finales de este mes en la capital. El karate de Pichincha en categorías infantiles, juveniles y senior siempre viene demostrando que somos los mejores. Y esperamos que ahora en el campeonato infantil también Pichincha, con lo que aportan todos los clubes, y especialmente el Club Japón, logremos ser campeones infantiles a nivel nacional. Los clubes que se dieron cita al selectivo provincial, Japón, Fénix, Empi, Emperador, Fortaleza, Okinawa y Kaizen.